Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana, nosotros como cada día agradeciendo al Creador por la oportunidad de un día más de vida y salud. Ustedes también agradezcan a Dios porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. En estos momentos de tormenta, de tempestad, vamos a creerle a Dios y ustedes verán que vamos a salir de esta bien. Señor, hoy como cada día nosotros, con muchas informaciones interesantes para todos ustedes, así es que permanezcan en sintonía con este su espacio, La Romana al Día. Señor, vamos como cada día a darle los buenos días al gordito de vos, Manuel Peralta. Buenos días, Peralta, ¿cómo está usted? Buen día, mi querida amiga Nancy Sorrilla, agradecido de Papa Dios por un día más de vida porque nos da la fuerza, la salud y la voluntad de mantener a este público totalmente informado en este espacio televisivo La Romana al Día, que a pesar de muchas cosas el pueblo piensa tirar la toalla y yo digo que no, que ahora es que falta mambo, que ahora es que necesita rodillas, oración y esa fe que nunca se le muere a ningún hogar ni a ninguna familia dominicana. Claro que sí, nosotros estamos acá porque ustedes merecen ser informados de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local. Ustedes tienen que estar informados, para eso estamos nosotros, para llevarles todas las informaciones acontecidas y es que permanezcan en sintonía con nosotros. Vamos como cada día a dar inicio a este programa leyendo la palabra de Dios. Evangelio de hoy La epístola del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 3 Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Excelente como cada día la lectura de la palabra de Dios y nosotros les exhortamos a que la lean y la pongan en práctica. Así es. Vámonos, señor director, a un día como hoy en la historia dominical. En la romana al día presentamos Enfemérides Un día como hoy 26 de marzo de 1936 Entierran a Horacio Vázquez Un día como hoy en 1936 Fue sepultado en tamboril el general Horacio Vázquez Ex presidente de la república y uno de los principales caudillos dominicanos de todos los tiempos Ocupó la presidencia de la república por primera vez en 1902 Después que sus seguidores hicieron fracasar al presidente Juan Isidro Jiménez Cuando fue derrocado el 23 de febrero de 1903 Por una rebelión de presos políticos lilicistas Vázquez permaneció por más de 20 años fuera del poder El cual recuperó en 1924 Cuando fue electo en las elecciones de ese año A partir de entonces permaneció gobernando hasta 1930 Cuando fue derrocado por un golpe de estado Organizado en la sombra por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina Quien irónicamente dispuso todas las atenciones del sepelio Que se efectuaba un día como hoy Bueno que interesante como siempre La historia dominicana Ya ustedes pueden ver Ya ustedes pueden observar Todo lo que nos ha costado llegar hasta donde nuestro país Con toda su contra Con toda su cosa Como usted la quiera decir Pero todo ha costado mucho sacrificio Usted es muy amable Trujillo por cierto Porque costear todo lo que tenga que ver Con un velatorio de una persona Ya usted sabía con que él venía Eso es así Así es señores Saludos para toda esa gente linda Que están conectadas a través de las redes sociales Y nuestros amables televidentes Gracias por el favor de su sintonía Ahora nos vamos a una pausa comercial Y luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones De inmediato Los titulares de La Romana al día De este jueves 26 de marzo Disminuyen las detenciones de ciudadanos Que violan el llamado a toque de queda En hora de la noche En La Romana Ya ha podido notar Hemos recorrido Que es una parte céntrica Todas las vías principales Y ha notado Que no hay un ciudadano en las calles Estamos pasando trabajo aquí de todo Reclusas de la cárcel Colón Enigüey Realizan un motín Luego de que suspendieran las visitas Por contagio de coronavirus El presidente Danilo Medina Anuncia aumento de 5 mil pesos A la tarjeta de solidaridad Entre otras medidas Claman por la recuperación del Dr. Cruz Jiminyan Epidemiólogo vaticina Que el 30% de la población Será contagiada por el coronavirus En el sexto día de toque de queda Apresan en todo el país A unas 1.320 personas Por el incumplimiento de quedarse en la casa Dos que fueron apresados Por difundir falsa información Sobre el contagio de coronavirus En las redes sociales Piden disculpa pública La difusión de dicha nota de voz Fue basándome en nuestros humores públicos Y sigue en aumento Los casos positivos al coronavirus En el país Gracias por continuar en sintonía con nosotros En este su espacio La Romana al Día Vamos a iniciar con la primera información Y es que disminuyen las detenciones De ciudadanos que violan el toque de queda Bien, así va el toque de queda Número 6 La ciudad de La Romana La Romana Diríamos en el municipio Cabecera En las avenidas Todo está Lento Hasta ahora Llevan un preso Que se detuvo La Gregorio Luperón Agarre ahí Que empieza la acción Vamos para Sabico ¡Dios! Ah! ¡Dios! Si, para allá que van Comandante, entonces las calles de la Romana están tranquilas la noche de hoy. Como usted ha podido notar, hemos recorrido las que son las partes céntricas, las vías principales, y ha notado que no hay un ciudadano en las calles. Significa que han captado lo que son las intrusiones. Deben estar todos sus hogares. Esto es nuestro juego, esto es una realidad, y ellos están cumpliendo con eso. Le agradecemos, ¿verdad?, al pueblo de la Romana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día 3? Afirmativo. Según intrusiones, el tentativo es bueno hasta el día 3. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. ¿Puedes escuchar las palabras? ¿Todo está? Uno a... Bueno, señores, ahí está. Es hora de que la gente vaya creando conciencia y se quede tranquilo en sus casitas. Han disminuido las detenciones. Eso es así, Nancy. Eso le dice a uno de que en algo ha servido, hay que no jalen los moños, porque si usted no entiende por la buena, pues vamos a acudir al apretamiento. Bueno, señores, vámonos al municipio de Higüey, Nancy, donde las reclusas de la cárcel Colón, allá, realizaron un motín luego de que suspendieran las visitas por coronavirus. ¡Ya căci köstamos la cárcel Colón, allá, realizaron un motín que la gente va a acudir al apretamiento. ¡Cajoa por la cárcel Colón, allá, realizaron un motín que la gente va a acudir al apretamiento! Y en serio, después de que la gente venga a acudir a un motín que la gente va a acudir al apretamiento, no rivela. Mirá cómo nos tienen aquí, mirá. Estamos pasando trabajo aquí de todo. Espérate. Es un abuso que tienen con uno. Estamos abusando al preso. Estamos abusando. El que ella dice no va. Le tenemos dice que ella dice. Diablo. Bueno, ahí está esta información, Nancy. Caramba, ojalá que le puedan buscar una salida salomónica a esta situación. Yo entiendo que esta medida de las autoridades no fue de malaganariamente. Es que hay que tener y tomar algunas medidas para evitar el COVID-19 que tanta vida ya ha cobrado. ¿Y ustedes pueden estar seguros que esa cárcel está sobrepoblada? Sí, sí, sí. Entonces, es por el bien de ellas. Ahora bien, a estas reclusas, el Estado debe de garantizarle lo que ella necesita, sus alimentos, sobre todo. Porque aquí, como bien todos ustedes saben, la persona que está presa pasa mucho trabajo, que están guardando prisión. Y estas mujeres quieren recibir visitas, pero no estamos en ese momento. Todo lo contrario a los otros presos. ¿Dónde fue? Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, que ellos no querían visitar. No me visiten. Que no está bueno. Y están todo lo contrario. Vamos, señores, a continuar. Anoche habló el presidente Danilo Medina, tan esperado discurso. Pues, vamos a ver ahora, el presidente Medina anuncia aumento de 5 mil pesos a la tarjeta Solidaridad, entre otras medidas. Efectivamente, el presidente de la República insistió a esta población en que se quede en sus casas, que el gobierno irá en auxilio de ellos. Les dijo varias veces que es importante que la población acate el llamado de las autoridades de manera preventiva. El jefe de Estado anunció el programa Quédate en Casa, mediante el cual entregará 5 mil pesos durante los meses abril y mayo a más de 1 millón 500 mil ciudadanos que reciben asistencia del gobierno. Igualmente, entregará raciones de alimento a 1.3 millones de estudiantes de los distintos centros educativos públicos. Escuchemos. Además, vamos a privilegiar los hogares cuyos jefes sean especialmente vulnerables al coronavirus, a quienes estaremos asignando un monto de 2 mil pesos mensuales adicionales, totalizando así 7 mil pesos para más de 350 mil hogares. El mandatario prometió auxiliar con 8 mil 500 pesos a los trabajadores cuyas empresas han cerrado sus puertas y los empleados han tenido que suspenderlos de manera preventiva ante el avance del COVID-19. Pero también sé que hay muchas empresas que aunque no hayamos dispuesto el cierre de sus operaciones, están teniendo dificultades y disminuciones de sus actividades económicas y que eso puede afectar a sus empleados. Por eso, también he dispuesto que la Comisión Económica trabaje directamente con esas empresas a fin de disponer la cobertura de un porcentaje del salario que puede llegar hasta los 8 mil 500 pesos mensuales con la finalidad de que mantengan en sus nóminas a los trabajadores, facilitando así la estabilidad laboral y los ingresos de cientos de miles de familias. Además, tendremos acceso alrededor de 12 mil millones de pesos de un préstamo del Banco Central al gobierno en atención a la situación de emergencia nacional declarada por el Congreso Nacional. Y finalmente, hemos gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de emergencia con el Banco Mundial. En cuanto a las medidas sanitarias, explicó que el gobierno asumirá el costo de las pruebas de sospechosos. Esas son las pruebas rápidas. Y dijo además que el gobierno ha alquilado dos clínicas privadas a los fines de alojar allí a las personas que necesiten las autoridades hacerlo porque sean sospechosos. Escuchemos. Al mismo tiempo, ya tenemos centros ubicados en distintas partes del país y seguiríamos ampliando la disponibilidad de habitaciones para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad o que hayan estado en contacto con enfermos que aún no presenten síntomas o solo síntomas leves. Igualmente, Alicia, el jefe de Estado informó que la Comisión Económica para Emergencias ofrecerá más detalles de estas medidas que él ha anunciado esta noche. Bueno, señores, estuvimos viendo parte del discurso del presidente Danilo Medina anoche, el cual ha generado muchos comentarios, unos positivos, otros negativos a través de las redes sociales, pero sí varias medidas muy interesantes, otras no tanto, Manuel Peralta, porque muchas personas están preguntándose lo que no tienen tarjeta Solidaridad que van a recibir, pero también el presidente Danilo Medina dijo que a las personas que han sido enviadas hacia sus casas, pues también van a tener una remuneración a través de las empresas que estén trabajando, a las empresas que no puedan pagarle a sus empleados. Es una Nancy, y también él habló muy bien del plan social, el plan social de gastar enviando raciones alimenticias, ojalá que se le dé un fiel seguimiento y serio a esto, que no la repartan por los comités políticos, a los compañeritos, y que lo hagan de manera seria y responsable, y organizada, organizada, porque a veces yo conozco un amigo que nunca en su vida nadie le había dado un golpe, como en una repartidera de canasta navideña, me dieron mira hasta con el cubo helado, entonces sería bueno que en vez de esa empujadera, y ese, me imagino que no se puede permitir tumulto de personas, entonces que el plan social pues llegue donde tiene que llegar. Así es, y también lo de la edad, hay personas que están confundidas en cuanto a la edad y la prueba para detectar el coronavirus, que él habló a partir de 59 años de edad, pero también dijo que a las personas que presenten al menos dos síntomas y que tengan prescripción médica, no es que usted va a ir a realizarse una prueba si no tiene la prescripción médica, o sea, que hay personas que tienen como duda, Manuel Peralta, que no entendieron bien qué fue lo que quiso decir el presidente Danilo Medina anoche, también que iban a, que ya hay varias camas disponibles, eso no es cierto, Manuel Peralta, no hay cama para tanta gente, porque antes de este problema del coronavirus hacían faltas camas, aunque se han habilitado áreas, pero todavía no es suficiente para la demanda que hay. Aunque si él se refiere a dormir en el piso, hemos checado, también escuché que él dice que hay varios centros, no sé dónde están esos centros, porque hasta ahora es todo Ramón de Lara, Ramón de Lara, el Arista y de Fiallo Cabral, en el caso de La Romana, está siendo intervenido ahora por mano, y ya usted sabe qué significa gente ahí laborando, con un contagiado, con personas enfermas, es decir, que yo no sé en qué están pensando. Ahora bien, de que tienen varios lugares habilitados, todavía no, ellos están habilitados. Que están a los toques finales. Y que van a rentar dos clínicas privadas también para asistir a los pacientes enfermos con coronavirus. Muchas medidas interesantes, no podemos también, porque debemos, señor, entender que una problemática mundial que se está viviendo no es solo la República Dominicana, que este no es un país rico. Anoche me estaban hablando que de dónde va a sacar esos fondos que va a dejar el país. Y yo, pero bueno, si usted está ahí como gobierno de algún lugar, debe de sacarlo. Lástima que el que le pase ahora un accidente, el riesgo laboral, se va a ver apurado, porque ya le tocaron esos fondos. Pero, con tal de que por lo menos se pueda, Nancy, combatir esta pandemia, que ya es lo que usted dice, a nivel mundial, todos los países están casi quebrados. Mire, Estados Unidos, como ha tenido que abrir, como se dice en el álbum popular, las arcas del Estado, ha tenido que abrir todo lo que tenga que ver con un organismo de emergencia para poder enfrentar esta situación. Y aún así tiene dos Estados que están, mire, casi, casi superando a Italia. Eso es así. Pero vamos a confiar en Dios. Y ustedes pudieron observar que el presidente Damiro Medina, en múltiples ocasiones, le solicitó a las personas que por favor se quedaran en casa. Y vamos a hacerlo, señores. Quédese en sus casas. Si usted no tiene que ir a comprar nada o que ir al médico, quédese en su casa tranquilo. Esa es la mejor forma de evitar que este virus se continúe propagando. Otra cosa que tocó el presidente Medina, pero no mencionó la institución, es aquello comerciante que exagera con el precio. Pero no, como que no me convenció en esa parte, porque él tenía que mencionar esa institución, la cual solamente sirve para cobrar un cheque, y solamente el consumidor no sabe le queda aquí. Yo no sé, de las romanas creo que no van. Y así sucesivamente no funciona para nada, no visita los comercios, no hace nada. Pero él mencionó que van a ser sancionados esos comerciantes, ojalá que sí, ojalá que sí. Y no habló también de las personas que pagan renta, no habló de los choferes de carros públicos, de los conchos, en fin. Ni lo que tiene San Caliente, nada de esa vaina. No llevó más a lo que faltaba ser presidente de El Salvador. Ahora lo están comparando con Juan Luis Guerra antes de Javier, el presidente de El Salvador. Me parece a Juan Luis Guerra. Nada, si vamos a hacer una pausa comercial para que... Vamos a continuar, pero antes vamos a continuar para todas las informaciones. Pues vamos, señores. En el día de ayer, pues, hubo una información, porque se está dando mucho la tarea, y qué bueno que se están condenando aquellas personas que se están dedicando a enviar y a compartir noticias falsas. Pues, a todo el mundo ayer mató al doctor Cruz Giminián, quien es el ángel de la tierra aquí en República Dominicana, un hombre que lo ha dado todo por el todo, sin pertenecer a ningún propio partido político. Pues, en esta ocasión claman por la recuperación del doctor Cruz Giminián, cosa que su hijo dijo que, por favor, caramba, respetaran la integridad de la familia. Vamos allá, señor director. Ningún médico, ninguna enfermera, ningún personal paramédico tuvo contacto con pacientes, porque no entraron a la clínica, que quede claro. Los pacientes del doctor Cruz Giminián imploran por la pronta recuperación de a quien consideran como ángel del pueblo, retuido en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Ya que muchas personas recorren a él cuando tienen algún tipo de problema. Es una persona que ha ayudado mucho a la comunidad también. O sea que es muy lamentable. Así lucían este miércoles los pasillos de la clínica de Cruz Giminián. Los pocos pacientes que acudieron este miércoles al Popular Centro de Salud expresaron confianza en que Cruz Giminián superará esta terrible situación y seguirá ayudando a los más necesitados. Estamos en la razón de Dios. Preguntamosle a Dios por qué. Los pacientes que vienen dando de vida al mundo. Mientras que otros imploran por que se otorgue más facilidad para la realización de las pruebas para detectar el COVID-19. Por ahí muchas personas que están por ahí que tienen necesidad de salir a buscar sus alimentos, a su familia y no pueden venir aquí a cubrir una necesidad. Como están cobrando por ese análisis, esa prueba, cuatro mil y pico de pesos. El gobierno que tenga medidas en eso. Desde el pasado lunes, el doctor Félix Antonio Cruz Giminián se encuentra recluido en el área de cuidados intensivos de la Plaza Leal Salud con secuelas del conavirus, interactuando con otras bacterias. Bueno, enhorabuena Nancy. Qué bueno que este, dentro de su cuadro, claro está, de su cuadro clínico, pues está en pronta recuperación, está asimilando los medicamentos, el tratamiento. Debemos resaltar que este señor, aparte del COVID-19, también tenía otras complicaciones. Y dengue también, dengue, COVID-19 y otras complicaciones de salud. No es que le está bien, señores, que está respondiendo a los medicamentos y que está estable, por lo menos se ha mantenido estable, pero no es que está bien, está en estado crítico, todavía está entubado. Y es que vamos a pedirle al creador que nos deje por mucho tiempo al doctor Cruz Giminián que tanta falta hace a este país. Vamos a continuar, señores, y vamos a ver ahora el epidemiólogo vaticina que el 30% de la población será contagiada por el coronavirus o COVID-19. El epidemiólogo José Ernesto Guerrero vaticina que el 30% de la población dominicana se infectará del coronavirus. El tema es que muchas personas van a resultar infectadas, contagiadas con este virus, que es muy contagioso. Según los epidemiólogos de Harvard, estamos hablando de entre un 30 a un 40% de la población y esa es una cifra bastante, bastante elevada. Este virus tiene las facilidades de que puede transmitirse. Advierte que la única vía que tiene el país para contener el contagio es masificar la prueba. Y lo que se pedía a la población es que fuera a hacerse las pruebas para saber quiénes ya estaban contagiados. Y lo hacían con pruebas rápidas. Lo hacían la gente desde su vehículo. Asimismo, el doctor Guerrero recomienda a las autoridades aislar a la provincia de Duarte, porque según informe, es la única comunidad que tiene contagio comunitario. El epidemiólogo también recomienda que las provincias que no tienen presencia del COVID sean aisladas como medidas de prevención al contagio. Es que tenemos que tomar las necesarias medidas de contención. Inicialmente, estábamos tomando medidas que eran para mitigar, pero ahora hay que atacar el virus con fuerza. Esta es una actividad de testivesca, buscarlo donde quiera que estén. Bueno, señores, esto depende de cada persona. Vamos a tratar de cuidarnos lo más que se pueda para ver si no llega a eso, a un 30% de la población contagiado con COVID-19. Porque hasta el momento hay personas que la han pasado bastante mal. El que le ha dado eso, señores, es terrible. Vámonos a una pausa comercial y luego de la pausa continuamos con más información. ¡Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida! Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones. 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a felicitar a nuestra gente que está de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi prima Lucía Laureano que está cumpliendo años. También a mi primo Luis Peralta que está de cumpleaños. Y también a Nelly Morales que está cumpliendo años en el día de hoy que Dios le dé larga vida y mucha salud. Al igual que a todos nuestros demás seguidores que Dios le ha dado el privilegio de cumplir un año más de vida. Bueno Nancy, es soltarle a cada uno de ellos que mezclen o liguen la cuarentena con su cumpleaños y no le paguen deuda a nadie. Que disfruten su cumpleaños que es una sola vez al año. Más ahora que los bancos no te van a cobrar ningún tipo de recargo. Segundo el gobierno. Ojalá que la computadora no te llamara. No, el gobierno dijo que el banco de reserva y los demás bancos que por favor que... Que frene mucho. Que sean flexibles. No es que no... Ahí si es duro. Bueno, mientras tanto con el sexto día de toque de queda apresan en todo el país a 1.320 personas por el cumplimiento del toque de queda. Vamos allá señor director. La policía nacional informó que durante el quinto día de toque de queda en República Dominicana, correspondiente al 24 de marzo, fueron apresados 1.320 personas por el cumplimiento de la medida. Indicó que se mantienen las tendencias de incumplimiento por encima de las mil personas que no han acatado la medida de aislamiento. Precisó que las razones por las cuales se deben cumplir las medidas durante una emergencia nacional como la cuarentena y el toque de queda es proteger la salud pública y la vida de los dominicanos. Bueno, ahí está esta situación, ahí está esta cifra, Nancy. Esto no debería de pasar en un país que se concientice. Pero usted sabe que dominicanamente hablando, a nosotros siempre hay que someterlo a la obediencia. Así es, por la fuerza. Vamos a continuar con más. Vamos a ver ahora dos personas que fueron apresadas por difundir informaciones falsas. Esto piden disculpas públicas. Buenos días ciudadanos de San Juan de la Baguana. Mi nombre es Carlos de Céspedes. Yo soy la generadora de la nota de voz que anda circulando por ahí. Estoy aquí haciéndome responsable de dicho acto y pidiéndole una disculpa pública tanto al Ministerio de Salud Pública como a las autoridades del Hospital Doctor Alejandro Cabral. La difusión de dicha nota de voz fue basándome en los rumores públicos. Nada más, no fue con la intención de crear todo lo que se ha creado. Y de todo corazón le exhorto a la población de que independientemente de lo que escuchen y de lo que envíen, se lleven de las voces oficiales. Yo particularmente me he dejado llevar porque siempre estoy al tanto de las publicaciones del Ministerio. Pero aquí estoy, asumiendo mi responsabilidad como ciudadana. Y les exhorto a todos que recuerden que ya este tipo de actos es estrenado por la ley. Tanto para quien emite el mensaje como para quien lo reproduce. Y eso, muchas gracias. Buenos días ciudadano, ¿cómo le va? Estoy bien, estoy bien. Ya, ¿usted sabe por qué está detenido aquí en el día de hoy? Claro. ¿Qué usted se puso a hacer? ¿Que la Policía Nacional lo detuvo? Yo me puse a difundir imágenes y comentarios que no debía. ¿Sobre qué? ¿Relacionado con qué? Sobre el coronavirus. ¿Y qué usted estaba provocando con eso a la sociedad? Alistando a las personas sin querer. ¿Y usted no se da cuenta que usted estaba desorientando con relación a la emergencia sanitaria que tenemos? No, eso no lo sabía. Usted estaba difundiendo informaciones falsas y diferentes imágenes que no son relacionadas con los boletines oficiales que la institución indicada tenía que dar. ¿Usted tenía conocimiento de eso? No. Ah, bueno. ¿Y cuál es su nombre? Yo le pido disculpas a las autoridades por este caso. Yo no lo vuelvo a hacer, se lo prometo. Bueno, señores, ahí están estos dos que fueron detenidos y obligados. O ellos pidieron disculpas públicas. De verdad, señores, que hay que crear conciencia con esto. En un momento que la gente está tensa con este problema del coronavirus, ¿por qué están difundiendo informaciones falsas? Y no solo con el coronavirus. Hay gente que se dedica, señores, todo el tiempo a crear pánico en la sociedad, a matar gente, a decir que, a dar informaciones falsas en sentido general. Así es que, qué bueno que estos dos fueron detenidos. Y los demás que estén pensando hacerlo, pues por favor, que no lo hagan. Eso es así. También la plataforma de Facebook debería tener un poco de la medida más drástica con esta persona. Incluso debería cerrarle el Facebook de por vida para darle, ¿me entiendes? Un jaloncito de moño, como dice. Bueno, Nancy, continúan en aumento los casos positivos al coronavirus en el país. De esos 392 casos de COVID-19 hasta el día 24 de marzo, 109 se encuentran en aislamiento hospitalario, 273 en aislamiento domiciliario y 2 recibieron el alta médica con 10 fallecimientos. La mediana de edad registrada a la fecha para los fallecidos es de 65 años, en un rango que va de los 41 a los 84 años. El 70% de esos fallecimientos corresponden a hombres con antecedentes de enfermedades crónicas de larga evolución. Se han descartado una media de 715 casos sospechosos a los cuales se le practicó el examen de rigor y, por tanto, descartado que padecieran el COVID-19. Ahí está esta información, señores. Ojalá, ojalá, tomemos un poco de conciencia porque la responsabilidad y la disminución o la propagación de este virus está en cada una de nuestras responsabilidades. Está en usted, está en mí, está en Nancy, está en Roberto, está en cualquiera de nosotros, los que estamos aquí y los que estamos en Casita. Así es. Señora, vamos a hacer un breve corte y vamos a ver los deportes al día con Rey José Berín. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aste. Sala de Tarea, Tía Carolina. Señores, hemos llegado a la parte final por el día de hoy, misión cumplida. Nosotros, mañana, si Dios lo permite, daremos de nuevo en una entrega similar a esta. Les acompañó Manuel Peralta, Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día le dicen hasta mañana. Bye, bye. La Romana al Día le dicen hasta mañana.